Canal Sur explica la razón por la que Ester Arroyo no dará las campanadas junto a Manuel Díaz el cordobés. La actriz se despedirá del año el 31 de diciembre en Canal Sur, aunque no como presentadora de las campanadas junto al torero. Hace escasas semanas, Canal Sur anunciaba que contaría con Manuel Díaz el cordobés como presentador de las campanadas en Nochevieja. No obstante, a pesar de hacer el anuncio en compañía de Ester Arroyo, parece que ya estaba decidido desde el principio que la presentadora actuaría como mero apoyo en la retransmisión, y no como compañera de ceremonias del torero. Nosotros siempre hemos hablado de que Ester iba a colaborar en la retransmisión, explicaron desde el departamento de comunicación de Canal Sur, según recoge Ola. Y lo cierto es que parece que la cadena andaluza siempre especificó que sería el torero quien despediría el año, con la colaboración de la modelo Ester Arroyo. Lo hemos hecho así porque ella no podía estar presentando con Manuel Díaz por razones personales. En el momento de las presentaciones estábamos gestionando otras opciones como pareja en directo de Manuel y aún quedaban detalles del guión final, aclaró el equipo de Canal Sur. Cinco días antes de la gran noche, sin embargo, otro nombre apareció como candidata definitiva a acompañar a El Cordobés el 31 de diciembre, el de la actriz y presentadora Eva Pedraza. Algo que sorprendió a los medios y al público después de que fuera Ester Arroyo quien acompañara a Díaz en la rueda de prensa. De hecho, el departamento de comunicación de la televisión autonómica reconoció que no estaba previsto que fuera Eva Pedraza quien acabara acompañando al diestro. Lo que no ha cambiado es el lugar desde donde se emitirán las campanadas, será desde Córdoba, concretamente desde el Instituto Luis de Góngora, como símbolo de apoyo a la candidatura de Medina a Zahara como patrimonio mundial de la UNESCO. Ester Arroyo despedirá el año en Andalucía Directo. A pesar de su ausencia en el directo, Ester Arroyo contará con un espacio como invitada estelar en la sorpresa de la conmemoración del 20 aniversario del programa Andalucía Directo, en el tramo de las campanadas. Por eso decidimos enseñarla en nuestras notas y presentaciones públicas. Después, cuando hemos confirmado la cara femenina de Córdoba, hemos informado puntualmente, aclaraban desde Canal Sur. Gracias por ver el video.